Sacando la pelota Gurusiaga, ahí está tocando Gurusiaga el balón a la derecha para Pereira, Pereira para Gurusiaga, Gurusiaga y el esférico, Gurusiaga otra vez para Pereira, sale a buscar Matías Arezzo, Pereira la impulsa hacia adelante, tocando para Petric, marcó mal Peñarol, se viene Petric solo por el otro lado, Costa, balón que va para Palacio, solo Costa, si va para Costa puede ser, fue para Costa puede ser, tiró, gol, 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 gol de Torque de Costa, de Santiago Costa, que fue de Costa a Costa, que arrancó en la mitad de la cancha, nadie lo siguió, les dije desde la cabina 10 del estadio, si va para Costa puede ser porque estaba solo, se olvidaron de marcarlo, todo vino por la derecha, una jugada con el sello de Torque, salió desde el arco, con Gurusiaga Pereira, con Petric, con el pase adentro, aguantó este gran jugador que es Palacios, lo vio llegar a Costa, para que este de izquierda, mandara un furibundo, un furioso remate, que entró fuerte, alto, contra el arco de De Amores, pasa a ganar Torque, a los 14, una historia que se repite, una noche que le da dolor de cabeza a Peñarol, cuando enfrenta a este equipo, tiene tiempo para levantarlo, pero por ahora, más de lo mismo, 1 a 0. La sala costumbre del conjunto ciudadano, no tener goles en el resto de los partidos, pero encontrarlo frente a Peñarol, una gran jugada colectiva, con 5 toques, creanme que fueron 5 toques, desde Gurusiaga, hasta Costa, que remató, fueron 5 de las personas que tocaron en el esférico, una muy buena jugada colectiva, que arrancó por el medio, se desplazó hacia la derecha, y después Palacios, inteligente, giró, lo puso solo a Santiago Costa, para que rematara, y un remate potente, de izquierda, venció el arco y la resistencia, del guardameta de Amores, para que Peñarol esté en desventaja, para que Torque se ponga por arriba en el marcador, era más el ciudadano, ganó bien en el centenario. Otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Cepillo, el cepillo por bajo, quería jugar para Nacho Sosa, ha devuelto el balón Catarotti, toma Siri, primero llega Damián García, este Olivera, Olivera de cabeza, la juega apurado y mal, casi se la lleva Agustín Álvarez-Walas, toma el cabecita, el cabecita mandó adentro, jugando para Valentín Rodríguez, cortó juego otra vez Agustín Álvarez-Walas, vino para Salomón, Salomón entregando para el autor del gol Costa, Costa Álvarez, Álvarez a Palacio, Palacio la pierde con Mallada, la tiran atrás para Olivera, Olivera de izquierda, coloca corto en dirección de Damián García, este para Sebastián Rodríguez, toma la cabeza central, se apoya en Arezzo, Arezzo al cabecita, el cabecita al cepillo, el cepillo va a esperar por Valentín, vino para Valentín Rodríguez, Valentín Rodríguez coloca en dirección del cepillo, el cepillo la picó, la empaló, la tiró para Arezzo, aguanta como en el fútbol sala de postre, pivotea, descarga atrás, pierde la bola, toma para el conjunto ciudadano, Costa mandó para Siri, se durmió Olivera, va Siri, ¡Gol! 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 El detorte de Nicolás Siri, del campeón del mundo, por ir a buscar el error, por ir a forzar lo que podía ser, otra vez, como en una situación, en el arranque del partido de Olivera, que calculó mal, la pelota le picó y se le fue, y Siri fue más rápido, y con ojo bien abiertos, de primera, definió ante la salida de De Amores, sorpresa y media en el estadio, 22 con 40, cae el líder de la tabla anual, cae el líder de clausura, le gana bien Torque, una vez más, esta película ya la vi, dicen los hinchas, en las tribunas del centenario, Torque 2, Peñarol 0, Siri, el tanto ciudadano. Un golazo de Siri, realmente un golazo, una pelota que nace, en una picada del cepillo González, recupera Álvarez Wallace, toca hacia un compañero, que pone a correr, creo que Franco Catarossi, con un pase largo, para que Siri, que se mostraba, picara el vacío, Olivera, Olivera durmiendo, desde el partido pasado, está, nunca se enteró, que Siri le picaba el vacío, le ganó las espaldas, definió forma mágica, y trae a Tunde Amores, que para mí, estuvo reviso en la salida, Torque, en dos llegadas importantes, ya sacó dos goles de ventaja. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Se equivoca ahora Pizziquilo, la toma Peñarol, por intermedio de Sebastián Rodríguez, este para Damián García, Mayada levanta para Arezzo, Arezzo va camino al gol, atención, le va a dar tiro, gol, 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 de Peñarol, Matías Arezzo, les dije, va camino al gol, a este le dejás, un cuarto de oportunidad, 100 gramos de oportunidad, y te la manda a guardar, definió notablemente, con un bombazo, de izquierda, contra el palo, ajustado, abajo de Gruciaga, la pelota rozó el caño, y entró por el otro lado, descuenta Peñarol, a Chica Laurinegro, 44, quien si no, Arezzo, gana Torque, pero ahora 2 a 1. Y hace un ratito les dije, que Arezzo era uno que se salvaba, porque buscaba y quería, como aprovecha los errores del rival, gran remate de Arezzo, empate. Y va Peñarol con Sebastián, tiró, gol, gol, de Peñarol el cabecita, Sebastián Rodríguez, en un abrir y cerrar de ojos, es increíble, lo que ha pasado en el centenario, un tsunami, un terremoto, en un minuto, Peñarol perdía 2 a 0, lo empata 2 a 2, a los 44, Arezzo, movió Torque, robó la pelota Peñarol, y desde fuera del área, Sebastián Rodríguez castigó, tiro alto, empató el partido, nadie lo cree, Peñarol es así, dicen los hinchas, una pelota perdida, una pelota perdida, igual al carbonero, que jugaba para irse al descanso, en desventaja, y en un minuto, logra la igualdad, estando Sadober, para creer, señores, un minuto loco en el centenario, había descontado Arezzo, estábamos comentando el gol del 9, y otra vez Arezzo, habilitando al cabecita Rodríguez, sin embargo, es el propio Sosa que lo habilita, un enganche entre dos hombres de Torque, un pique y un remate, poribundo, gran pase de Sosa, mejor jugado del cabecita, dejó por el camino, a dos jugadores, y un remate, que se mete en el ángulo superior de izquierdo, para que Peñarol, que perdía 2 a 0, en un minuto, este 2 a 2. Es otro colazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, Respira Cristal. Por lo que vamos a ver, Calamón y Catarocci, si no, Calamón y Catarocci, la verdad, estamos mal, estamos mal, estamos muy mal, con el tema, del VAR, con el tema de las manos, hay que unificar criterios, no puede ser, no puede ser, este, lo que está sucediendo, esa es la verdad. Marcelo. El tablero electrónico, muestra una tarjeta amarilla para Siri, ¿qué me tienen apuntando? Exactamente, Salomón y Siri, los amonestados. Bueno, Salomón y Siri. Porque además, yo te dije, en el momento de la jugada, lo que no se podía cobrar, era saque de arco, porque la pelota había rebotado, evidentemente, en el jugador de Torque, la distancia del tiro de Valentín Rodríguez, con Costa, no hay ni un metro, no hay ni un metro, la mano la tiene abierta, y la mano la tiene, en una posición antinatural, y capaz que sí, y capaz que sí. Ahora, reitero, reitero, la mano de Los Santos, en el campeón del siglo, sí, la mano de Coelho no, esta mano sí, la mano de hoy a mediodía, mucho más abierta, de Ventancur no, entonces, unifiquemos criterios, señores, porque si no, entre que el VAR llama, a veces sí, a veces no, y que los árbitros, este, algunos interpretan una cosa, y otros otra, nos volvemos locos. Bueno, Peñarol puede pasar a ganar, en un partido bravísimo, lo perdía 2 a 0, y está a punto, en caso de que Sebastián Rodríguez, cambie penal por gol, de ganarlo, a esta hora de la noche, de pasar a ganarlo, viene el cabecita, llegó, tiró, gol, gol de Peñarol, gol de Peñarol, Sebastián Rodríguez, bien ejecutado, con la jerarquía, que habitualmente, tiene el 8 de los carboneros, el arquero a un lado, a la izquierda, la pelota a media altura, a la derecha, para que el carbonero, otra vez, sea el dueño, de todas las tablas, del anual, que no la va a perder, aunque hoy, deje puntos en el estadio, pero del clausura, que la recupera, a partir de ese momento, notable ejecución, de Sebastián Rodríguez, gana Peñarol, en el centenario, 19 y medio, está 3 a 2, la clase, y la jerarquía, de Sebastián Rodríguez, para rematar el penal, puso el esférico, contra el punto blanco, remató, hacia el palo derecho, Bruxelles, a la izquierda, y Peñarol, en un partido, que perdía 2 a 0, al cabo, en los primeros 45, lo remontó, en el primer tiempo, en 45 segundos, para irse al descanso, 2 a 2, y en estos 19 minutos, y medio, de segundo tiempo, lo pasa a ganar, en el estadio, Torque había mejorado, Peñarol fue efectivo, Sebastián Rodríguez, con doblete personal, pone a Peñarol a ganar. Es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, Respira Cristal,